Es el libro que ha desconcertado a lingüistas, criptógrafos e historiadores durante siglos. Un manuscrito envuelto en un lenguaje que nadie ha podido descifrar, adornado con ilustraciones que desafían toda lógica. Hoy, te llevamos al corazón de uno de los mayores enigmas de la historia, el manuscrito Voynich. En 1912, Wilfried Voynich, un comerciante de libros antiguos, descubrió un manuscrito en una biblioteca italiana. A primera vista, parecía un libro común, pero al abrirlo, se encontró con algo completamente diferente, páginas llenas de un texto incomprensible, acompañado de dibujos extraños que no pertenecían a ningún mundo conocido. Así comenzó la historia de un enigma que ha desconcertado al mundo durante más de un siglo. ¿Quién escribió este manuscrito? ¿Por qué? ¿Y qué secretos guarda entre sus líneas? Estas son preguntas que han perseguido a generaciones de investigadores. El texto del manuscrito Voynich está escrito en un alfabeto desconocido, uno que no se asemeja a ningún otro idioma o sistema de escritura. A lo largo de los años, los mejores criptógrafos del mundo han intentado descifrarlo, pero hasta ahora, todos han fracasado. ¿Es un código cifrado? ¿Un idioma perdido? ¿O simplemente un engaño elaborado? Algunos sugieren que podría tratarse de un lenguaje construido, una lengua inventada por su autor para ocultar su verdadero significado. Otros creen que es una broma elaborada, una obra destinada a confundir a cualquiera que intente entenderla. Pero, ¿y si este manuscrito oculta verdades que aún no estamos listos para comprender? El manuscrito está lleno de ilustraciones, plantas que no existen en la naturaleza, diagramas astrológicos que parecen pertenecer a un mundo alternativo, y seres humanoides en escenarios desconcertantes. Algunos estudiosos creen que el manuscrito podría ser un tratado de alquimia, una guía herbolaria, o incluso un grimorio, un libro de magia lleno de recetas y rituales. Sin embargo, otros ven en sus páginas algo mucho más profundo, un conocimiento oculto reservado solo para unos pocos elegidos. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías sobre el origen y el propósito del manuscrito. Algunos creen que fue escrito por Roger Bacon, un erudito medieval que experimentó conciencia y misticismo. Otros piensan que fue obra de John Dee, el ocultista de la corte de Isabel I. Pero también hay quienes sugieren que su origen podría ser mucho más antiguo, remontándose a civilizaciones perdidas. Algunas teorías incluso proponen que el manuscrito fue traído desde tierras lejanas, tal vez de Asia o el Medio Oriente, portando conocimientos que se perdieron en el tiempo. Pero, ¿cuál es la verdad? Hasta ahora, el manuscrito Voynich sigue guardando sus secretos. Hoy en día, los avances tecnológicos nos han permitido analizar el manuscrito como nunca antes. Inteligencia artificial, técnicas de imagen avanzada y análisis de materiales han proporcionado nuevas pistas, pero el misterio sigue siendo tan profundo como siempre. El manuscrito Voynich no solo es un libro, es un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que, a pesar de todo nuestro conocimiento, aún hay misterios que desafían la comprensión humana. Como dijo Albert Einstein, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Este manuscrito nos invita a expandir nuestras mentes, a cuestionar lo que creemos saber, y a seguir explorando lo desconocido. ¿Será el manuscrito Voynich una broma elaborada o la llave de un conocimiento perdido? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, este enigma continuará fascinando y frustrando a todos aquellos que se atrevan a enfrentarlo. ¿Tienes una teoría sobre el manuscrito Voynich? Queremos oírla. Déjala en los comentarios y únete a la comunidad de buscadores de la verdad. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos misterios por desvelar.